¡Las tequilas! Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejorará esta juventa en la colina Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de pila Por ese querer, pues, ¿qué debo hacer? Si el estima me lo dio para siempre padecer Y va a haber barrachero en los ángeles ¡Las tequilas! 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 Y dice que por la borrachera dicen todos Ya casi todos Se las di